Un día me fui pensando en aquello de volver Lo vi a Gardel cantando y nada que ver Después vi a otros cantores queriendo aparecer En una tapa de un diario posando bien Allá por el otro lado en coro van por doquier Un canto medio cansado de muerto en pie Y otros virtualizados en Facebook cantando ayer Mirá que del otro lado no se oye bien Canto de pan y de miseria ¿Quién te vendió en esta feria? Canta que llevo el turismo Canta que te pagan bien Canta que viviste el aire Canta que vas a aprender Canta que te difundimos Canta para el río aquel Que se llevo a más de uno Cantando lo que no ve Canta que viviste el aire ¿Quién te vendió en esta feria? ¿Quién te vendió en esta feria? Canta que viviste el aire Canta que llegó el turismo Canta que te pagan bien Canta que viviste el aire Canta que vas a aprender Canta que te difundimos Canta para el río aquel Que se llevo a más de uno Cantando lo que no ve Canta que viviste el aire Canta que viviste el aire Canta que viviste el aire Gracias por ver el video.